¡Suscríbete al canal! Tenemos pocas plantas a veces en casa por todos los cuidados justamente, pero ¿tú te imaginas una persona que tiene 500 orquídeas? ¡No, increíble! ¡Qué envidia! ¡Sana envidia, Karo! Porque además de eso son tan delicadas estas plantitas, son bellas, preciosas, exóticas, pero muy delicadas. Y Gloria en 20 años ha logrado crear este jardín exótico de orquídeas, ya les digo, con alrededor de 500 orquídeas que tiene en este lugar. Juan Sarmiento nos va a llevar hasta ese sitio para conocer no solamente este del lugar, sino también desde cómo consigue las semillas para poder sembrar las orquídeas y todo su proceso. Mira a continuación. Toda familia tiene su historia y la historia de Doña Gloria Borrutia está entre muchas orquídeas que tiene en su restaurante y en toda su casa. Es mi forma de... como si eres de una compañía para mí. Me gusta convivir con ellas. Cuando me levanto, me levanto a ver a ellas. No sé si es una costumbre. Es algo como que me da ánimo, me da vida. Usted se comunica con sus plantas. Es una pasión que tengo yo por ellas. Me encantan, me gustan. Le digo, ve mis bebés. Hoy día amanecieron más hermosos. Me he puesto botas porque el terreno es agreste donde Doña Gloria busca sus orquídeas. Aquí hay una esperanza de, por ejemplo, alguna, encontrarnos en los palos que están caídos, como ellas viven así en los horcones, en los altos. Vamos a ver si le encontramos siquiera unita. ¿Cómo logra identificar a las orquídeas? Porque yo veo solo montes. Nosotros más o menos ya conocimos las plantitas que son orquídeas. Se busca en los árboles caídos, donde que están por ahí. Por ejemplo, mire, allí en esa parte hay una. Doña Gloria intenta rescatar una orquídea que está en un árbol caído. Ahora mejor no nos caminamos mucho y ha estado ahí una orquídea. Ese palito ha tenido bastante orquídeas porque se ve también que ahí tiene unas pequeñitas. Esto es lo que usted hace. Viene, busca, las encuentra y las lleva a su casa para darles una mejor. Cuando sí las encuentro, sí. Cuando tengo tiempo, más que todo. Digo, me voy a darme un día de campo. Y por ahí, si se encuentra algunita, se lleva. Llegamos a la casa nuevamente con toda una colección de orquídeas. Llegamos con otra colección, a darles vida de nuevo. ¿Dónde les pone? Atrás. Ahí ya tiene sus propias raíces, donde que ya ellas se envuelven. Aquí lo que les hago es, por ejemplo, les agarro un poquito más de musgo, les pongo aquí, me busco una piolita para sostenerlas hasta cuando se enreicen de su propia cuenta. Doña Gloria, le pregunto, ¿usted le veo que es feliz haciendo esto? Eso es lo que me da vida a mí. Le doy vida a las plantas y me da vida ellas a mí. Ay, ma, la sonrisa de Doña Gloria, la verdad que no tiene desperdicio. O sea, en verdad pienso en la abuelita de mi hermana, yo me acuerdo que ella tenía la misma sonrisa, tenía un jardín gigante. Tenía la misma sonrisa cada vez que trataba su jardín, nos llevaba a los nietos de la mano, nos ponía a aprender todo. Y la verdad es que sí, sí, sí. Creo que es una sensación única. Y nadie mejor que ella para explicarnos qué podemos hacer para mantener, simplemente mantener a una orquídea en nuestra casa, no sentir que la vamos, claro que se nos va a morir, entender también que es exótica, que tiene sus procesos. Así es, Martí, sí. Bueno, hay que tomar en cuenta dos cosas. Primero que las orquídeas exóticas no las podemos tener dentro del departamento, por ejemplo. Por eso es que Doña Gloria tiene su propio espacio donde hay muchos árboles, donde ha sembrado algunos cítricos para ahí colgarlas, es decir, en el ambiente natural. No las puedes tener como a estas de acá que son ya unas orquídeas híbridas, es decir, reproducidas en laboratorio. A estas sí las puedes tener dentro de tu departamento, dentro de tu casa. Y Doña Gloria nos va a explicar cómo es que logra mantener así tan lindas, está bajo techo, está dentro de la casa. Sí, las tenemos bajo techo, no hay ningún problema. Ellas son especialmente para tener en oficinas, ellas sí las tienen en cocinas, en balcones, en todo un lugar donde que haya claridad. Claro, por ejemplo, a esta de aquí, miren, miren cómo la tiene Doña Gloria, en esta especie de maceta con unos pelitos, ¿de qué son? Es como ser de coco que ya vienen hechas unas macetitas. Ah, miren, es el pelito del coco. Sí, y entonces nosotros lo que le rellenamos ahí es arcilla, es la corteza del pino. Y no hay ningún problema en que se pierda, se pudra la raíz, se pierda la orquídea, porque es una maceta diseñada para eso, todo el agua que sobra, se va al piso y no hay problema. Chicas, les escucho. Juan, pero entonces, a ver, las orquídeas son de sol, son de sombra, ¿qué es la primera cosa? Porque de eso depende muchísimo si una planta, sea la orquídea o cualquier otra planta, vive o no vive. Claro, sí, de hecho, Doña Gloria, usted es la mejor para responder. Verán, de hecho, la orquídea, ella, si es que le tienen, por ejemplo, en un balcón, no hay ningún problema de que le tengan, que le dé el sol la mañana o la tarde. Puede ser una hora o dos, pero la mañana o la tarde, no el sol de mediodía, no, ese le quema, ese le quema. Sé que exactamente. Ella se un específicamente, exactamente, son, por ejemplo, le puede tener tras de una ventana, también, en una parte clara, ellas se dan perfectamente. Por ejemplo, aquí, mire, aquí tiene bastante luz, bastante claridad y ellas son felices, mire la forma en que se... Y con el tema, perdón, con el tema del agua, ¿qué pasa? También he oído que hay una época en la que es normal que no tengan flor, que solamente tienen flor un tiempo determinado y después no más, luego vuelve a salir. Espera, el problema... ¿Qué pasa ahí? Sí, el problema es, como algunos dicen, me dejó de florecer y no vuelve a florecer. Yo quisiera explicarles, por ejemplo, en esta matita de agua. A ver, venga, venga, venga esta matita. Mire, aquí tenemos un macetero que este es, un macetero común que tiene sus huequitos debajo para que se vaya el agua. Lo que pasa es, por ejemplo, ella le dio dos barras florales. Como estaban bien grandes y bien hermosas, acabó la floración. Yo las corté acá arriba. ¿Y ya? Y ahora son dos barras que está de nuevo dándola, mire. Ah, ¿de ahí mismo? Sí, de ahí mismo está dando de nuevo, mire, ya. Esas son otras dos barras florales. Pero ella, como está en un lugar que le gusta, que le encanta, mire, aquí está dando su nueva barra floral. Entonces, es poco tiempo lo que queda ella sin... Sin flores. Exactamente. Hay veces en que quedan sin flores, pero hay algunas que les gusta seguir floreciendo. Doña Gloria, yo quiero saber cómo les alimenta, cada qué tiempo les da agua, no sé. Ya, eso depende también de cómo es el clima. Por ejemplo, aquí hay épocas bien lluviosas. Cuando está bastante lluvia, yo las pongo cada ocho, diez días. Listo, listo. Muchas gracias, Doña Gloria. Gracias, chicas. Mira, esta es la pasión de Doña Gloria. Gracias, Juan. Gracias, Doña Gloria. Bueno, más detalles en las redes sociales.